El diputado Edgar Hugo Fernández Bernal, integrante del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional, pongo a consideración de esta soberanía el presente pronunciamiento con anteproyecto de punto de acuerdo con base a las siguientes consideraciones. Reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes con desventaja económica que cursan la educación superior es el objetivo de otorgar las becas de manutención. En Veracruz, los jóvenes han alzado la voz para que todos sepan que la entrega de estas becas para estudiantes tienen un retraso importante. Es lamentable que los jóvenes universitarios tengan que manifestarse para exigir un derecho que les asiste porque han cumplido con los requisitos y están activos en sus estudios. Estas becas fueron implementadas por el gobierno federal precisamente para propiciar la terminación oportuna de los estudios superiores de la población de escasos recursos. Sin embargo, vemos a los jóvenes saliendo de sus aulas, saliendo a las calles para hacer un llamado urgente para que el gobierno del estado les pague lo que se les debe. Aunque esta frase causa molestia, pero es la verdad, se les debe, porque es de ellos, se lo ganaron. No es un subsidio, no es un regalo, es ya un derecho y más que un derecho, es una responsabilidad. Miren lo que señala la regla de operación de este programa. El objetivo es contribuir, asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de una sociedad más justa. Mediante este otorgamiento de becas en instituciones públicas de educación superior que permitan consolidar un México con educación de calidad. Por ello insistimos en que si no se cumple el objetivo de este programa, no habrá cobertura, no habrá inclusión, no habrá equidad y no estaremos construyendo una sociedad más justa. En términos llanos, esta beca oscila entre los 750 y mil pesos mensuales, misma que, sin ser onerosa, es sumamente útil para los jóvenes de escasos recursos, que en muchas ocasiones no reciben el apoyo suficiente de sus familias para continuar sus estudios. Estas becas contribuyen a su manutención porque apoyan sus gastos de transporte, alimentos, libros y, sin embargo, no se les ha pagado. El 27 de enero de este año, estudiantes universitarios pertenecientes a 44 instituciones educativas, entre ellas la Universidad Veracruzana y del Instituto Tecnológico de Veracruz, protestaron porque sus becas no se han pagado desde agosto de 2014. Es decir, llevaban más de seis meses de atraso, afectando a más de 32 mil jóvenes en el estado. El 21 de agosto pasado, nuevamente se vuelven a manifestar ante la falta de pago, ahora por los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2015. El 3 de septiembre sucede lo mismo, se demanda el pago retrasado del mes de julio. Es decir, quien debe predicar con el ejemplo y cumplir oportunamente con sus obligaciones, no lo está haciendo. Y nosotros, el pueblo de Veracruz, no vamos a ser benevolente con ellos, así como ellos no son benevolentes con los ciudadanos. Las autoridades estatales han pretendido justificar estos atrasos diciendo que la Federación no les ha depositado. Luego señalaron que los cambios en la Secretaría de Educación de Veracruz habían retrasado los trámites. Lo que les sobra son excusas. Las becas tampoco son subsidios. El pasado 8 de julio del presente, los diputados y diputadas del Grupo Legislativo del PAN presentamos una ley para la atención y el desarrollo de la juventud, en la cual destacábamos que debemos sentar las bases para que la juventud veracruzana sea un sector productivo que participe activamente en el bienestar y desarrollo de su Estado. Los jóvenes universitarios que hoy reclaman justamente esta beca son quienes llevarán las riendas de la nación, razón por la que el gobernador debiera darles un ejemplo de responsabilidad y no de incumplimiento. Quede claro, negar este derecho a los jóvenes que con esfuerzo estudian la educación superior y además lo hacen bien es negar la posibilidad de que ellos concluyan su carrera. Son 32.000 jóvenes que pueden desertar de sus estudios. Son 32.000 oportunidades que se esfuman. 32.000 destinos en riesgo. 32.000 vidas mancilladas en sus derechos humanos porque la educación es un derecho universal que el Estado debe proteger. El grupo legislativo del Partido Acción Nacional exige las mejores prácticas administrativas para que se deje de jugar con el futuro de los estudiantes, cuya continuidad en sus estudios está en riesgo, pues su futuro depende en gran medida de estas becas. No los orillen a tomar malas decisiones. Por lo anterior expuesto, me permito presentar a esta soberanía el siguiente anteproyecto con punto de acuerdo. Único, se exhorte al titular del Poder Ejecutivo para que las becas nacionales para la educación superior manutención en el Estado de Veracruz, que se adeuden a la fecha, sean cubiertas de inmediato a los jóvenes universitarios inscritos en dicho programa, así como a implementar las mejores prácticas administrativas para que en lo subsecuente, estas becas sean pagadas oportunamente de acuerdo a las reglas aplicables. Es cuanto, diputada.